Preciosos, mirad lo que tengo aquí. Es mi nueva máscara de luces LED. Resulta que mientras compraba en una de mis tiendas favoritas, ya sabéis, me he encontrado con esta maravilla. Ya había escuchado hablar sobre estas mascarillas, pero nunca había tenido la oportunidad de probar una. Así que decidí comprármela. Y bueno, en un principio el funcionamiento es muy sencillo. Es como unas gafas, ¿vale? Que emiten unas luces que actuarán sobre la piel. Antes de poder utilizar, por supuesto, se ha de dejar cargando un ratito. Así que la voy a dejar aquí unas dos horitas para asegurarme. Pues ya la tenemos bien cargadita, así que vamos a ver cómo funciona. ¡Oh, qué chula! Me queda súper bien. Empecemos. El primer color es el rojo. Según dice la caja, este color tiene beneficios anti-edad. Ayuda a reducir la aparición de líneas de expresión. El siguiente es el color azul, el cual ayuda con el acné y reduce la inflamación de la piel. Por último, tenemos lo que es el color naranja, el cual ayuda a suavizar la piel. Y bueno, esos son los tres colores de las luces LED. Y como con cualquier producto de belleza, ya sabéis que para poder ver resultados, tienes que utilizarlo durante un tiempo. Días, semanas, incluso meses. Lo iré probando y a ver qué tal. Ya os comentaré. ¡Besitos! ¡Besitos! ¡Besitos!